Y Ustedes en casa votaron, y hemos tenido ocho tendencias, ocho, y una de esas ocho tendencias ha sido mundial. Y tres de ellas, tres de esas tendencias, tienen que ver contigo. La pregunta aquí es, ¿el Ecuador qué dijo? ¿Se salva, se queda o se va? ¿Perdón? Señores, aquí las cosas se cumplen, y porque ustedes lo pidieron, la verdad que no es cuestión de nosotros, pero la competencia es así. Porque ustedes lo pidieron, Ecuador, porque ustedes enviaron mensajes. ¡Se queda Isabel, señores! ¡Sí! ¡Se queda Isabel! ¡Fue tendencia mundial impresionante! Y tres tendencias diferentes diciendo que se quede. ¡Qué locura!